Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Sibon. El día de hoy le vamos a mostrar cómo hacerle la estética a un puro. Va a ser un corte de verano. Hay diferentes nombres, pero básicamente es un corte de verano. Pero antes de empezar, les quiero mostrar las herramientas que vamos a usar el día de hoy. Les voy a enseñar lo que vamos a usar. Primordialmente vamos a usar una cortadora. Esta cortadora es por Andes y tiene dos velocidades. También tenemos una cortadora inalámbrica. Y esta cortadora inalámbrica es muy práctica porque te ayudará a recortar las partes más pequeñas del perro como la nariz y diferentes partes del perro. Un peine de Greyhound o peine de esponjamiento. La navaja de acabado número 7. Tenemos dos por si en caso que una se calienta. la navaja número 10. Igualmente tenemos dos por si una se calienta. y las tijeras curvadas de 9,5 pulgadas. Tijeras de entresacado. Tijeras curvadas de 7,5 pulgadas. y tijeras rectas de 7,5 pulgadas. Un producto para enfriar la navaja. Hay diferentes productos en el mercado. Entonces escoge el que es más conveniente para ti. El cepillo de alisado. Este cepillo te va a ayudar a cepillar el pelaje del perro. Y lo más importante, el libro, la guía de estética para toda clase de perros por Sam Coe. El corte de verano es un corte muy corto en un puro. La opción que podrá tener es si quisiera dejarle pompones. El día de hoy si le haremos los pompones, también se lo haremos en la cola. Vamos a rasurar desde la base de la cabeza y también la cara. En la próxima página les mostrará que navaja podrán usar en el cuerpo. El día de hoy usaremos la navaja de acabado número 7. Les recuerdo, Sam Coe trabaja con un sistema de números y lo que van a hacer, por ejemplo, este es el número 15. Van a mirar en la página número 15 y les va a mostrar qué hacer en esa área. Ya que aprendas a guiarte con este libro, vas a poder hacer la estética en cualquier perro. Vamos a sacar a Bum Bum para comenzar la estética. Bienvenidos de nuevo. Aquí está Bum Bum. Él es un puro estándar. Le hemos hecho la estética en un lado para mostrarles qué es lo que queremos lograr. El lado opuesto no lo hemos tocado, pero sí lo hemos bañado y cepillado para que esté preparado para la estética. El lado izquierdo es el resultado de cómo se verá el corte de verano. Lo hemos rasurado. Hemos usado la navaja de acabado número 7 en todo el cuerpo y le hemos dejado pompones en los pies. Hemos rasurado las patas que se llaman patas de puro. Es mucho trabajo y requiere de mucha paciencia. Si notan, hemos dejado una pata porque les quiero mostrar cómo rasurarla. Ahora vamos a comenzar en el lado opuesto. Idealmente lo que quieres hacer antes de darle el baño es recortarle el pelaje en exceso. Pero puede notar que hemos dejado a Bum Bum con la capa llena. La razón que le quieres quitar el pelaje en exceso antes del baño es para que cortes el tiempo a la mitad. Ahora le dimos el baño con el pelaje lleno para que ustedes puedan ver el antes y el después. Vamos a usar la navaja de acabado número 7. Vamos a recortar con el crecimiento del pelaje. Nunca quieres recortar en contra del crecimiento del pelaje. Al menos que sepas que navaja te va a dejar el mismo corte que la navaja número 7. Pero eso lo aprenderán en otro video. Vamos a continuar rasurando hacia atrás. Recuerden de no confundir su navaja de acabado número 7 con la navaja número 7 de diente alternado. La mayoría de sus cortes serán hechos con las navajas de acabado que significa que tendrá una letra después del número en sus navajas. Voy a poner mi mano en el flanco porque es una de las áreas delicadas que no queremos que se atore la navaja. Voy a usar mi mano como una guía. Nunca quieres tomar tu navaja en esta dirección en el flanco porque se va a atorar la piel en medio de los dientes. ¡Gracias! Siempre quieres tener mucho cuidado detrás de la pierna. Hay un tendón en la parte inferior de las piernas traseras y usted no quiere presionar demasiado en esta área y hacerle una herida. Está bien si quieres recortar rápido en otras áreas, pero en estas áreas que le llamamos áreas de zona de escuela, quieres tomar tu tiempo. Recorta bien la área trasera. El corte sanitario fue hecho antes del baño. Siempre revisa la navaja. Asegúrate que no esté muy caliente. Noten como hemos parado alrededor del tendón y vamos a comenzar a accionar la navaja. Al accionar la navaja te va a ayudar a mezclar el pelaje. Quieres hacer esto todo alrededor. La navaja se está calentando un poco, entonces lo que vamos a hacer es quitar la navaja y vamos a aplicar el producto de enfriamiento. Mientras que se esté enfriando, vas a tomar tu segunda navaja y vas a continuar trabajando. La área donde las piernas delanteras se conectan con el cuerpo es otra área donde quieres tener mucho cuidado. Queremos rasurar desde la base del cráneo, pero por ahorita no más vamos a recortar lo más que podamos y cuando comencemos en la cabeza, limpiaremos desde la base. Recuerden de accionar la maquinilla cuando lleguen a la área donde vamos a parar. Esto nos ayudará a mezclar el pelaje. Quiero lograr que ambos lados estén igual. Ahora los pompones los puedes dejar largos y tubulares o los pudieras dejar cortos. Esto es determinado por la preferencia del cliente y también depende del pelaje del perro. Voy a regresar en la área de las axilas con la navaja número 10 porque quiero provenir cualquier accidente. Entonces voy a usar la navaja número 10 cuando he terminado con la navaja de acabado número 7. Ahora... Y lo hará la navaja número 10 cuando se quedó el pelaje delante. Toda la navaja número 10 cuando se quedó el pelaje. Si se quedó el pelaje del perro. Y lo hará el pelaje del pelaje del perro. Noten como todavía hay pelaje en estas áreas peligrosas, entonces lo que vamos a hacer es tomar la navaja número 10. Vamos a tomar la maquinilla inalámbrica y la vamos a ajustar a la navaja número 10 para poder recortar el pelaje en estas áreas. No le ponga mucha presión en esta área, lo único que vas a hacer es rociar estas áreas. Si el perro se está moviendo demasiado, no quieres intentar esto. También pudieras usar tijeras, pero es más peligroso, entonces yo les recomiendo que usen la maquinilla. También vas a usar esta maquinilla para limpiar las axilas. ¡Gracias! Ten mucho cuidado alrededor de la área del flanco. Recuerden que alrededor del flanco es donde hay más accidentes. Ahora ya tenemos el patrón. Si notan, hemos rasurado las patas y nomás hemos dejado una para mostrarles cómo hacerlo. Vamos a usar la navaja número 30. Pudieron usar la navaja número 10, la número 15, de nuevo la número 30 y la número 40. Pero nosotros vamos a usar la número 30. Y recuerden, esto requiere de mucha paciencia. Ahora lo primero que van a hacer es quitar la mayor parte del pelaje por encima de la pata. Vas a rasurar hasta la primera coyuntura de la pata. De nuevo, esto requiere de un poco de paciencia. Esa es una parte muy importante. Algunos perros no les gusta esta área y lo hacen muy difícil para que lo puedas rasurar. Vas a jalar el pelaje en medio de los dedos hacia afuera y vas a comenzar a rasurar. Pero recuerden, tengan mucho cuidado en estas áreas porque hay piel en medio de los dedos. Hay algunos perros que no van a tolerar este proceso, entonces van a tener que rasurar lo mejor posible. Este proceso se hace mayormente en poodles, pero también lo podrás hacer en otros tipos de razas como los Maltese y en otros tipos de razas. Algunos dueños tal vez te van a pedir esto para tener las patas más limpias. Ya que haya terminado la parte superior de la pata, voy a levantar la pata y voy a rasurar la parte de atrás. También voy a rasurar en medio de los cojines. Ahí está la pata de puro ya terminada. A este punto ya estamos listos para trabajar en los pompones. Vas a comenzar cepillando los pompones. Vas a cepillar en forma de línea, cepillando un poco a la vez y accionando el cepillo. No quieres cepillar muy duro porque podrás dejarle la piel irritada. Asegúrate de cepillar todo alrededor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo primero que quieres hacer es cepillar el pelaje hacia arriba. Detén la mayor parte del pelaje hacia arriba. Y lo que vas a hacer es tomar tus tijeras y recortar todo ese pelaje en exceso. No vas a recortar hacia adentro, sino que vas a recortar rectamente. Esta es la parte más difícil. Ya que hayas hecho esto, lo demás va a ser más fácil. No tiene que ser muy perfecto, nomás tienes que quitar el pelaje en exceso. Ahora la próxima cosa que vas a hacer es lo mismo pero yendo hacia abajo. Comienza a recortar rectamente. No recortes hacia un ángulo. Nomás vas a recortar todo pelaje en exceso. No te preocupes de todo pelaje. Eso lo vas a recortar después. Ahora esponja el pelaje hacia arriba. Y usando tus tijeras curvadas, le vas a comenzar a dar forma. Comenzarás a reducir el pelaje todo alrededor un poco a la vez. Si el perro te deja levantar la pata, levanta la pata para que sea más fácil redondearlo. De nuevo, esto toma un poco de paciencia. y un poco de tiempo para que todos los pompones salgan iguales. Casi no van a agarrar estos tipos de cortes. Pero cuando un cliente viene y quiere este tipo de corte, le puedes cobrar extra. Cualquier corte que carga un patrón, siempre se puede cobrar extra porque requiere más trabajo. Cuando pienses que hayas terminado, deja que el perro empiece a caminar. Después regresa y acomoda cualquier pelaje que está fuera de lugar. ¡Gracias! 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 La mayor parte de competencias en lo que requiere la estética son hechos con bichons y con puros por el tipo de pelaje que cargan. Este tipo de pelaje te deja ser creativo y podrás hacer diferentes diseños. Si en una ocasión has remodelado tu cuarto, muchas veces te pones a ver de lejos el cuarto. Así es lo que harás cuando estés haciendo la estética de un perro. Voy a cepillar los pompones delanteros para volverles a mostrar como hacerle la estética a los pompones. Vas a comenzar cepillando los pompones. Vas a cepillar en forma de línea, cepillando un poco a la vez y accionando el cepillo. La medida que dejarás los pompones será dependiendo del perro y del pelaje. Al mismo tiempo, es dependiendo de lo que el dueño desea. Ahora en un puro pequeño no le podrás hacer los pompones largos porque se mirará que no le hayan hecho el corte. ¡Suscríbete al canal! Voy a rasurar las patas un poco más para que combine con la pata izquierda. Después cepilla todo el pelaje hacia arriba. Ahora detén las tijeras horizontalmente y empieza a recortar rectamente. Fuerzo el colpón. Mora el otro. Gracias por ver el video. Ahora, ha lo mismo y cepilla hacia abajo y corta horizontalmente en la parte de abajo. Finalmente, empieza a darle forma a los pompones. Recorta un poco a la vez y recuerda, no hay ningún secreto para hacer esto. No más tienes que darle forma. Lo único que quieres hacer es comenzar cepillando el pelaje hacia arriba y recortar y luego cepillar hacia abajo y volver a recortar. Esos son los puntos principales. Eso va a hacer que tu patrón esté formado. La cosa más difícil será... Tratando de hacer que todas las piernas se vean iguales. Aquí estamos, ya casi terminando. De nuevo, la cosa más difícil será... Tratando de asegurarse que los pompones estén iguales. El último pompón que vamos a hacer será la cola. Y ese pompón es más fácil que el de las piernas. Les quiero mostrar que no hemos rasurado la cola con la navaja de acabado número 7. Lo que voy a hacer es usar la navaja número 10 en la cola para que se vea más limpia. La manera que vas a determinar qué tanto rasurar la cola depende de qué tan grande quieres el pompón. Entre más rasuras, menos pompón tendrá. En algunos puros, lo que vas a ver es una forma de un diamante con la navaja número 15 o la navaja número 10 y lo demás quedará lleno. Vas a cepillar la cola y luego vas a torcerla y vas a recortar la punta. Asegúrate de no recortar la cola. Nomás vas a recortar un poco del pelaje. Puedes usar tus tijeras curvadas o tus tijeras rectas. Lo que esto ayuda a hacer es redondear la base de la cola. Después lo que vas a hacer es esponjar el pelaje hacia afuera y con tus tijeras curvadas vas a comenzar a redondearlo. Ahora lo que vas a hacer es mirar la cola hacia adelante y recortar todo pelaje que está afuera del lugar. Aquí es donde los ejercicios de tijeras les va a ayudar. Lo único que estoy haciendo es deslizándome con las tijeras alrededor de la cola creando una pelota. Si notan ya se está mirando como una pelota. Ahí ya está el pompón terminado. Ahora vamos a comenzar con la cabeza. Ahora lo que me gusta del ayudante destilista es que puedes aflojarlo alrededor del cuello para poder trabajar en la cabeza. También lo que puedes hacer es meter una pata para que se pueda sostener mejor, pero Pum Pum no lo necesita porque él se porta muy bien. Lo que hice anteriormente es rasurar la mitad del bozal. Tu guía va a ser la esquina del ojo hasta llegar a la esquina de la oreja. No quieres hacer esa línea más arriba o abajo. Tampoco quieres rasurar más allá de la punta de la oreja. Lo que vas a rasurar es de la esquina de la oreja yéndose hacia abajo en un ángulo creando una V hasta llegar al cuello del perro. Ahora con Pum Pum vamos a usar la navaja número 30, esta navaja es muy normal con puros, la navaja número 30 dejará un decimosexto de pulgadas. Pero como todavía no hemos terminado la área del cuello, voy a usar la navaja de acabado número 7 para rasurar desde la base de la cabeza. Recuerden, entre más grande el número de navaja, más corto dejará el pelaje. Como tiene nudos detrás de las orejas, se las vamos a rasurar. Aquí está la esquina del ojo. Primero recorta con el crecimiento del pelaje para formar el patrón. Rasura hasta llegar a la esquina de la oreja. Después rasura en contra del crecimiento del pelaje alrededor del bozal. Vas a rasurar todo el bozal. No tengan miedo debajo de los ojos. No más tengan mucho cuidado. La otra área donde tienen que tener mucho cuidado es alrededor del labio. Quieres estirar el labio hacia atrás para que el labio no se atore en la navaja. Muchas veces al acercarse a la nariz van a experimentar mucha resistencia. Pero no puedes usar tus tijeras para lograr este corte, entonces usa tu maquinilla y haz lo mejor posible. Ahora vamos a comenzar con la parte superior de la cabeza. Puros son reconocidos por la parte superior de su cabeza. Puros son reconocidos por la parte superior de su cabeza. El modo que le das forma a la parte superior de la cabeza es primeramente creando una caja. Tendrás que trabajar con la cantidad de pelaje que tengan. Vas a cepillar el pelaje hacia enfrente y vas a recortar con las tijeras rectas todo derecho. Algunos estilistas no cepillan todo el pelaje hacia adelante. Lo único que hacen es cepillar una porción hacia adelante y comiencen a recortar. La razón que hacen este proceso es porque quieres dejar que el pelaje esté más alto. Pero en realidad Boom Boom no tiene el pelaje para este tipo de corte. Entonces vamos a hacer lo mejor y vamos a cepillar todo el pelaje hacia adelante y comenzaremos a recortar. En ocasiones vas a trabajar en perros que no tienen el pelaje que deberían de tener. Pero haz lo mejor posible para darle el corte que necesitan. Después de haber hecho eso, cepille el pelaje hacia un lado y recorta rectamente hacia atrás de la cabeza. Antes de recortar, asegúrate que esta parte de las tijeras no esté debajo de la oreja para no recortarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, si quieres dejar que la parte superior de la cabeza se vea más masculino, lo tienes que dejar más alto y más cuadrado. Ahora, para hacerlo más femenino, lo único que tienes que hacer es empezar a mezclar la parte superior de la cabeza con las orejas, haciéndolo más redondo y más curvado. Moviéndonos al otro lado de la cabeza, haremos lo mismo. Cepille el pelaje hacia el lado y recorta rectamente. Nota, no quieres ver pelaje que esté fuera de lugar, entonces estoy recortando rectamente. Recuerda, vas a recortar en un ángulo y harás lo mismo en el otro lado. Se verá ridículo, pero no hemos terminado. Ahora que hemos recortado el patrón, vamos a esponjar el pelaje y usaremos las tijeras curvadas. La primera recortada será para dejarle la altura en el pelaje. Vamos a recortar horizontalmente. Comenzaremos a recortar en la parte de enfrente. Y recortaremos hacia atrás. Asegúrate de no brincar con las tijeras. Tienes que recortar hacia atrás en el mismo nivel. De nuevo, vamos a volver a esponjar y continuaremos recortando. Lo que tenemos es una altura básica del pelaje. Ahora comienza redondeando las esquinas con las tijeras curvadas. Hemos creado una caja y ahora vamos a redondear toda la cabeza. ¡Gracias! ¿Ven todo ese pelaje que está fuera de lugar? Es lo que tienen que empezar a recortar. Cuando estás recortando, tienes que acometerte hasta llegar hacia el otro lado. Voy a cambiar mis tijeras a unas curvadas más pequeñas. Las tijeras curvadas largas son buenas para cubrir áreas grandes. Vas a continuar esponjando y recortando hasta que esté todo nivelado. Ten mucha paciencia también con la cabeza. Lo que queremos lograr es una cabeza redonda. A este punto, nos estamos asegurando que no hay pelaje que esté fuera de lugar. Nomás nos estamos asegurando que esté redondo y que esté limpio. Pueden ver que toma tiempo para hacer este corte. ¡Gracias! 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 Tomarás un aproximado de una hora y media a dos horas desde el inicio hasta el final. ¡Gracias! 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 En un perro como este, podrás cobrar de $75 a $25, dependiendo de la área donde estás ofreciendo tus servicios. Y si provees servicio en casa, podrás cobrar de $125 para arriba. Cepilla las orejas y recorta las puntas. ¡Gracias! 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 De nuevo, en ocasiones tendrás que retirarte para ver si está recortado bien. Aquí está Boom Boom en un corte de verano con pompones en las piernas y en la cola. Hemos usado la navaja de acabado número 7 y hemos dejado un cuarto de pulgadas en el cuerpo, la navaja número 30 en los pies y en el bozal. De nuevo, vea el video por lo menos 3 veces y diviértense con el corte y los veremos en el próximo video.